80's, 80's, 80's Yo, estos son los años 80's Esta es mi nostalgia Yo, yo, yo Crecí viendo a vulgarcito y escuchando chistes de pepito Comía tortas, no cuernitos Y en el estadio no faltaban los cueritos Yo era pelea en las cascaras de la cuadra Bajar de añejo, presidente, con coca se tomaba Con lana fumé, visceró y de macana fumaba ala Películas beta del videocentro y las trazas a nuestras canalas De tener teléfono y no tener que verlo en la sala Playboy no veía porque P. House era mamarrana La época del cassette, de las cartas sin internet De las tablas y Trump Sánchez hacía el skate Linda Carter, la mujer maravilla Tom Tele que era macro Pelote decía en Coyac y en Thundercast yo era pantro Que traía en el bolso chuchita De qué barro es paquita De qué parte de México nació el negro es amorita Cuántos hijos y nietos tiene la del chocolate abuelita Porque quedó viuda, la señora Sánchez de la sangrita Los sábados en la mañana pasaban las caricaturas Y solo los domingos pasaba el camión de la basura Escuchaba a Kiss y sacaba la lengua como Jim Simmons Era bueno en Pac-Man y no me perdí el planeta de los simios Leía a Memín, Pinguín, a Calimán, la familia Burrón Los super sábados y los personajes de Chano y John Los bans eran de cuadritos y usaba también el A.G.R. El Caribe estaba chido pero el Atlántico era el machine Todas las chavas veían a Remy, a Hayley o a Candy Y los padres hablaban de socialismo y de Gandhi Me gustaba más banda y ver más corta las faldas Con Playmobil aunque era un pedo poner en las armas Se jugaba en el parque, no había videojuegos caseros Había maquinitas de la tortilla, nunca hubo vuelto No había Google y se llamaba Enciclopedia Universal Antes se leía, ahora con un click y ya todo lo sabrás Ahora con un click y ya todo lo sabrás Ya no sé si la investigación va Coleccionaba latas, gringas y muñecos de Star Wars Usaba Nike de Belkron que también usé Pan Am Rigo Tobar, el Sirenito hasta Ficabamba Bailaba break y lo mezclaba con pasos de choranga Los Miguelitos costaban solo 20 centavos Y con un peso en el recreo era ese pinche amo Los políticos ya robaban desde entonces Ensalada de locos, la caravana, los polibuses Se usaban trusas, no se usaban boxes No había raperos, todos eran puros rockers Sex panchitos, taggeaban en las paredes Había puros bochos, solo en la tele veían Mercedes Estaba el canal 2, el canal 5 y el canal 13 La calle en nuestro patio con el permiso de nuestro jefe La feria del bosque, recuerdo Ruino Ventura Y a Madonna mami siempre me la ponía bien dura Si yo crecí en los años 80 es la nostalgia Es la nostalgia Y más gente Es la nostalgia Son los años 80 es papá